Y bienvenidos a la Iglesia de la Nube.com. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y la semana pasada prediqué un poco del Antiguo Testamento. Hablé de un perfil de la Biblia y hemos hablado un poco de los hombres que vivían en el Antiguo Testamento, los libros escritos en el Antiguo Testamento, cuando vivía, algunos profetas, las fechas, todo, todo, todo. Y yo quise enseñarle bien el Antiguo Testamento. 39 libros del Antiguo Testamento y hemos visto todo y durante el tiempo que vivía. De Adán y Eva hasta Jesús era como 4,000 años. Hoy ya vamos a hablar del Nuevo Testamento. Y te voy a explicar de los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento. Pero antes de empezar necesito explicar algo bien importante. Cuando hablo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hablo de dos cosas. Cuando uno tiene su Biblia, uno puede abrir la Biblia, a ver si lo hago aquí, y mirar en la Biblia donde dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Aquí está el Antiguo Testamento y en esta página dice el Nuevo Testamento. Entonces hay una división en la Biblia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es una división de los libros. Y es una división de la Biblia. División de libros. O sea, el canon, ¿verdad? De las Escrituras. Es una división. Y cuando empieza el Nuevo Testamento en su Biblia, empieza con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero, ¿sabes qué? Aunque que estos libros se ubican en el Nuevo Testamento de la Biblia, la realidad es que estos son todavía del Antiguo Testamento. Hasta que muere el Señor Jesucristo. Explíqueme esto, por favor, Don Roberto. Ok. Otra vez, cuando hablo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hablo de la muerte de Cristo. Déjame explicar esto con un versículo para que puedas entender. Leo de el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 16, 17 y 18. Bueno, 15 hasta 17. Hebreos 9, 15 dice, Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del Testador. Porque el Testamento no es confirmado en los que son muertos. Perdón, es confirmado en los que son muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el Testador vive. Entonces, según la palabra de Dios, un Testamento nunca empieza antes de la muerte del Testador. Entonces, con la muerte del Señor Jesucristo, así es cuando comenzó el Nuevo Testamento. Bueno, bueno, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Cristo no muere en estos libros hasta casi el fin. Entonces, todo escrito en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, antes que murió el Señor Jesucristo, es todavía el Antiguo Testamento. Aunque los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan están en el Nuevo Testamento, todavía hablan de cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. ¿Me entiendes? Fueron escritos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, después que murió Cristo. ¿Pero de qué hablan? De cosas que pasó antes que murió el Señor Jesucristo. Entonces, debemos recordar, y qué importante es recordar, que estos libros, mucho que hay en estos libros, son cosas que pasaron bajo el Antiguo Testamento. No del Nuevo Testamento. Pero hoy en día hay muchos predicadores que solo prediquen de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y dicen, esto es para nosotros hoy en día. De veras. Cristo Jesús dijo que Él solo venía a los de Israel, a la casa de Israel. No vino el Señor a los gentiles según su propia confesión. Entonces, todo lo que está escrito en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es del Antiguo Testamento de Jesús predicando a judíos, no a gentiles. Entonces, ¿por qué prediquen hoy en día muchos de estos libros diciendo, esto aplica a nosotros hoy en día? De veras. No, esto es del Antiguo Testamento todavía, hasta que muere el Señor Jesucristo. Esto es algo que tienes que entender. Entonces, vamos a ver estos libros, y quiero enseñarle un poco un perfil del Nuevo Testamento, empezando con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque están en los libros del Nuevo Testamento. Pero hay que recordar que siempre, lo que dicen estos libros, hablan de cosas que pasaron antes que murió el Señor Jesucristo. Entonces, el Nuevo Testamento no comienza hasta aquí. Y antes que murió el Señor Jesucristo todavía es Antiguo Testamento. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son cosas que habían pasado en la vida de Cristo, antes que Él murió. Pero todavía, cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Bueno, tan importante es esto. Pero, mientras que vamos a estudiar el Nuevo Testamento hoy, yo quise dar un poco de algo que pasó antes que murió Cristo. De que habla estos libros. ¿Por qué? Porque no pudiera poner en el otro enseñanza. No había tiempo, ¿verdad? Entonces, voy a comenzar hoy con esto. Y la cosa que quise decir primero, aquí está el nacimiento del Señor. El Señor Jesucristo fue nacido en el Antiguo Testamento. Y no hizo nada hasta que era como 30 años. Y Él tenía un ministerio de 3 y medio años. Y murió el Señor Jesucristo de la edad de 33 años, según la palabra de Dios. Ahora, antes que vino el Señor Jesucristo, a la edad de 30, había un hombre que se llamaba Juan el Bautista. Y Él tenía un ministerio. ¿Y cuál era el ministerio de Juan? Bueno, la doctrina de Juan era, hay que bautizarse en agua arrepentido, compensando sus pecados. Esto fue el ministerio de Juan. Era un ministerio antes de la muerte de Cristo. Entonces, era un ministerio en el Antiguo Testamento todavía. Le digo esto porque he conocido a algunos bautistas que dijeron, que dijeron, la iglesia comenzó con Juan Bautista. ¡Qué horrible! No. La iglesia comenzó con Cristo. Él murió por su esposa. La iglesia empieza con Él, la roca. Juan no es la roca, ¿verdad? Pero Juan Bautista tenía su ministerio. Y su ministerio era, He aquí el Cordero de Dios. He aquí viene. Hacer derecho su camino. Y Él anunció a Cristo Jesús y su muerte. Porque Él dijo, He aquí el Cordero de Dios. Cristo murió como un cordero. El sacrificio de Dios en nuestro lugar. El sacrificio de sangre. Entonces, miramos primero su ministerio. El ministerio de Juan. Segundo, miramos el ministerio de Jesucristo. Y bajo el ministerio de Jesucristo, bautizaba Él a sus discípulos en agua. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Cristo mismo nunca bautizó a nadie, sino sus discípulos. Pero Cristo predicó que Él era el Mesías. Y el mensaje de Jesucristo. Y el mensaje de Jesucristo era, Hay que creer en mí. ¿Qué significa? Creer quién soy. Entonces, mucho de la predicación de Cristo tenía su énfasis en quién soy. Y Cristo anduvo a los judíos predicando a los judíos. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Tú tienes que creer quién soy. ¿Y quién era? El Mesías. ¿Sabes qué? Predicó sólo a judíos el Señor Jesucristo. El ministerio de Juan y el ministerio de Jesús solamente a judíos. Y todo estuvo en el Antiguo Testamento hasta que murió el Señor Jesucristo. Y la énfasis era creer en quién era el Señor Jesucristo. Creer que Él era el Mesías, el Prometido que había de venir. Esto todo es Antiguo Testamento todavía. Entonces, vamos a ver. Cristo tenía sus discípulos. Después que murió el Señor Jesucristo, la Biblia dice que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, la Biblia nos enseña que sus discípulos judíos, bueno, esto quería poner aquí arriba, que sus discípulos eran judíos. Y los apóstoles, guiados por Pedro, anduvieron predicando a los judíos. ¿Y qué predicaron? Predicaron, eh, esto es el Mesías. Hay que creer quién era. Hay que creer en su nombre. ¿Qué es el nombre de Cristo? El nombre de Jesús significa Jehová Salva. Entonces, ve que este mensaje todavía erra de judíos a judíos. Ahora, antes de ir adelante, necesito ir un poco más atrás, porque esto es el libro de actos o hechos. Actos o hechos. Yo quería, antes de ir a actos o hechos, decirle un poco de, otra vez, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Supuestamente, estas son las fechas que yo encontré. Algunos dicen que Mateo fue escrito en 66 después de Cristo. Marcos 55 hasta 70 después de Cristo. Lucas 60 hasta 62 después de Cristo. Y Juan, algunos dicen 85 hasta 95 después de Cristo. Yo pienso un poco antes, ¿verdad? Pero una cosa que debemos recordar es que aquel hombre Lucas, Lucas también escribió a actos o hechos. Entonces, él era un autor de esto, pero también autor de la cosa que pasó después de Cristo. En el Nuevo Testamento. Escribió dos libros. Y este hombre, Juan, también escribió dos libros. Pues, más que dos. Porque Juan escribió aquí, muy aquí, el libro de Revelación o Apocalipsis. Entonces, es interesante. Tenemos libros escritos por estos dos que sí son del Nuevo Testamento. Mientras que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son cosas que pasaron en el Antiguo Testamento hasta que murió el Señor Jesucristo. Después de estos libros, comenzó el libro de actos o hechos. Y supuestamente fue hecho, o fue escrito, 65 después de Cristo. Más o menos. Y este libro da la historia de la iglesia. Y comenzó en 33 después de Cristo, con la muerte de Cristo. Entonces, sí es del Nuevo Testamento. Y va más o menos hasta 62 después de Cristo. Pero, en realidad, estamos todavía abajo del tiempo de la iglesia. Estamos abajo de este tiempo en que los que son salvos son parte del cuerpo de Cristo. Ahora, comienza el libro de actos. Y hay algo que debemos recordar. Actos o hechos. Y me gusta decir actos porque las Biblias más antiguas dicen actos. Hechos es una palabra más moderna en hablar de este libro. Pero actos es un libro, oiga bien, de transición. Transición. Es decir que es un libro de cambio, podemos decir. Hay algunos cambios que pasan de aquí a aquí. Y el cambio más grande en el libro de actos o hechos es de judíos a gentiles. Tú tienes gentiles. Tú tienes que leer todo el libro de actos para entenderlo. Porque si no, hay confusión. Y hay muchas iglesias muy confundidas hoy porque no leen todo el libro de actos o hechos. Es un cambio o una transición de Pedro y los apóstoles a nuestro Pablo. Lo cual la Biblia llama el apóstol a los gentiles. Esto es algo que tú tienes que entender. Porque hay una iglesia en el mundo que se llama la iglesia de Cristo y algunos puentecostés que no leen todo el libro de actos. Y por esto ellos quieren enseñar. No, somos salvos por bautismo en agua. Actos o rechos 2.38 Mentira. Él predicó a judíos esto. Pero había un cambio aquí en actos 16.30 y 31. Uno dice ¿Cómo debo yo ser salvo? Y él dice por fe, por confiar, no por bautizar en agua. Hay un cambio. Y si uno no mira el cambio uno va a estar bien confundido con mala doctrina. Entonces la Biblia nos enseña que cuando comenzó la iglesia comenzó con los judíos predicando a judíos. Igual que Cristo judío predicando a judíos. Igual que Juan un judío predicando a judíos. Comenzó así. Pero ¿sabes qué? En capítulo 7 de actos había un hombre que se llamaba Esteban. Y miramos algo que pasó. Esteban predicó a los judíos. y cuando él terminó de hablar apedrearon a Esteban. Y estamos leyendo y la Biblia nos enseña que Jesucristo estaba parada en el cielo a la diestra de Dios. ¿Por qué estaba parada el Señor Jesucristo? Porque él pudiera regresar en este tiempo a comenzar su reino si los judíos hubieran aceptado a su Mesías. Pero los líderes religiosos de Israel rechazaron a su Mesías la última vez y por esto Dios dijo ok ya voy a los gentiles con el evangelio de salvación. Y miramos en capítulo 8 un eunuco un hombre negro un moreno podemos decir y ¿sabes qué? Fue salvo de judíos ahora empezando a gentiles. También en capítulo 9 miramos la salvación de Pablo quien era Saúl antes pero ahora cambió su nombre a Pablo después miramos a este hombre Pedro en capítulo 10 y capítulo 11 yendo a gentiles Dios estaba enseñando a Pedro Pedro mire ahora los judíos como una nación me han rechazado ahora voy a llevar a los gentiles la salvación por esto Actos o Rechos es un libro de cambiar de judíos a gentiles de transición de Pedro a Pablo eventualmente cambió de Pedro a Pablo nosotros no estamos bajo el ministerio de los opóstoles y Pedro hoy en día estamos bajo el ministerio de Pablo como te voy a enseñar entonces es muy importante entender esto porque Pablo mire lo que dice la palabra de Dios ven conmigo al libro de Gálatas el libro de Gálatas Dios escogió a Pablo por un propósito porque Dios quería cambiar el mensaje está cambiando de judíos a gentiles ahora él quería cambiar un poco el mensaje y en Gálatas capítulo esto es en inglés perdón Gálatas capítulo 1 no entienden inglés mejor que predico en español a Gálatas capítulo 1 leímos aquí Pablo hablando en versículo 11 dice pero os hago saber hermanos que el evangelio que ha sido predicado por mí no es según hombre porque ni yo lo recibí de hombre ni tampoco me fue enseñado sino por revelación de Jesucristo Dios reveló algo al impuesto Pablo que reveló lo que ha hecho Jesús tengo un mensaje aquí en YouTube si lo quiere ver se llama la diferencia entre el quien y lo que de salvación y que estoy diciendo estoy diciendo que cuando los judíos predicaban de Jesús predicaban quien era él es su Mesías Israel y como su Mesías él pudiera venir a reinar si tú aceptas a su Mesías la nación entera rechazó solo algunos judíos fueron salvos individuos entonces Pablo llegó y Dios reveló a Pablo el evangelio y dijo hay que predicar el evangelio y que es el evangelio pues el evangelio predique aquí que Cristo murió fue sepultado y resucitó se encuentra en 1 Corintios 15 1 al 4 y el evangelio es confiar en lo que Cristo ha hecho es la expiación de sangre o sea el sacrificio aquí predicó Juan aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo bueno Pablo Dios escogió y dijo a Pablo ya no tienes que enseñar quien era Jesús cuando llevas a los a los sentiles el mensaje el mensaje que quiero que tú hablas con ellos es hay que confiar en la expiación de Cristo hay que confiar en la obra terminada de Cristo un sacrificio por siempre quiero que ellos crean en lo que yo he hecho por ellos así es el mensaje que predicó Pablo y sabes que mirando también en Galatas capítulo 2 mira lo que dice 1 después pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé tomando también conmigo a Tito subí pero por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predicó predico entre los sentiles más particularmente con los que parecían ser algo por no correr o haber corrido en vano Pablo dice yo visité a los apóstoles y a Pedro y yo dije a ellos Dios me reveló había algunas revelaciones que Dios reveló a Pablo se llaman misterios yo tengo predicación en Youtube los siete misterios que Dios reveló al apóstol Pablo y Dios reveló a Pablo también el evangelio y dijo a Pablo hay que ir al mundo y predicar esto cual predito él justificación justificación por la gracia de Dios por fe ve como es diferente que predicó al principio Pedro al principio en actos sobre hechos 2 Pedro estaba diciendo hay que batizar confesando tu pecado hay que ser batizado en agua y creer en el Señor Jesucristo creer en quien era que el era el Mesías no es el mismo mensaje verdad aquí él nunca dice hay que batizar en agua para ser salvo no él dice hay que creer en el evangelio lo que Cristo ha hecho confiando y cuando uno confía está salvo por la gracia por la fe y es justificado la salvación es por la salvación es por la sangre y uno que es salvo es justificado este mensaje llevó Pablo a los apóstoles y los apóstoles aceptaron y cambiaron lo que predicaban antes a predicar también lo que Pablo predicó porque ellos reconocieron que era algo que Dios reveló a él que ahora mientras que llevamos a los gentiles el mensaje ya no predicamos pues está bien predicar que Cristo es el Mesías pero esto no es que salva a nosotros lo que salva a nosotros es que Jesucristo es el que murió en mi lugar por mis pecados por mis pecados y que soy justificado por la gracia no por obras solo por fe y miramos esto claramente mientras que leímos el libro de actos por hechos porque en capítulo 15 de actos Pablo visita a la iglesia de los apóstoles y explica a ellos mire Dios me dijo es así ahora somos salvos en esta manera por la fe somos salvos por la gracia de Dios justificados por fe sin obras y Pedro mismo el apóstol Pedro se levantó y mira lo que él dice necesito buscar en capítulo 15 de actos o hechos y Pedro mismo dice Pedro versículo 11 antes por la gracia del Señor Jesucristo creemos que seremos salvos así como ellos adoptó aceptó la enseñanza de Pablo el apóstol Pedro y los demás y dijeron es cierto Dios reveló a usted que no más predicamos que Cristo es el Mesías porque ahora estamos predicando también a gentiles y lo que salva a nosotros no es quien era Jesús lo que salva a nosotros es confiando en la obra expiatoria de Cristo lo que él ha hecho porque él murió por nosotros y confiamos en él y el evangelio lo que él hizo por nosotros que hizo el Señor Jesucristo murió en nuestro lugar por nuestros pecados como podemos ser justificados por bautizar en agua no por fe por creer salvación por la gracia por fe ve la diferencia el cambio entonces el libro de actos o rechos es un libro de transición y claramente si leímos miramos el cambio de judío a gentil de los apóstoles y Pedro a Pablo de confiar en el mensaje que Cristo es el mensaje a confiar en el evangelio que Cristo murió en nuestro lugar y solo podemos ser salvos justificados santificados por fe y es por la gracia de Dios que estamos sellados con el Espíritu Santo y salvos con vida eterna entonces esto miramos claramente si leímos la Biblia entonces ahora nosotros estamos bajo el ministerio de Pablo uno que lea la Biblia puede entender hasta un niño puede entender esto si leímos la Biblia mire lo que dice Pablo en el libro de Romanos 11-13 Pablo está hablando y dice Pablo porque a vosotros hablo gentiles dice él por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles mi ministerio glorifico entonces Pablo es nuestro apóstol apóstol entonces si uno quiere llegar al cielo quiere ser salvo hoy en día solamente puede ser salvo por medio de venir a las escrituras de Pablo o sea el evangelio que Dios reveló a Pablo algunos dicen pero yo quiero llegar al cielo por Cristo y yo voy a entrar al cielo por medio de Mateo Marcos Lucas Juan como puedes ser salvo por medio de Mateo Marcos Lucas Juan cuando esto era todavía antiguo testamento algunos dicen no yo quiero ser salvo por medio de estar bajo el ministerio de Pedro y bautizar bien agua pero Pedro cambió Pedro dijo no creemos que somos salvos por la gracia por fe entonces quieres estar aquí pues vas a estar perdido porque no entiendes el Nuevo Testamento por esto un perfil de la Biblia en el Nuevo Testamento trato de explicar el cambio ya no estamos bajo el ministerio de Juan el Bautista nosotros no estamos bajo el ministerio de Jesús no estamos bajo el ministerio de Pedro aunque la iglesia católica dice que si estamos bajo el ministerio de Pablo y Pablo escribió algunas cartas yo pienso que primeramente escribió el Hebreos después escribió Romanos a Filemón esto es 14 libros hay 14 libros que escribió Pablo en que Dios reveló a Pablo algunas cosas para nosotros hoy en día y mientras que todavía estamos bajo el ministerio de Pablo debemos seguir a Pablo y a sus escrituras esto no es mi opinión ni de mi denominación esto es nada más que enseña la palabra de Dios si uno va leyendo lo que dice y dice que ya estamos bajo el ministerio de Pablo nuestro apóstol entonces si queremos acercarnos a Cristo para ser salvo hay que venir por medio del evangelio que Dios reveló a Pablo Pablo escribió dos bueno no sé cómo decir las matemáticas en español dos de tres dos terceros es correcto y si mire todos los libros del Nuevo Testamento así es que escribió el apóstol Pablo la mayoría entonces escribió el apóstol Pablo del Nuevo Testamento entonces debemos seguir a él y los libros de él porque son la doctrina del corazón del Nuevo Testamento y es el hombre en que Dios reveló algunas cosas para nosotros hoy en día en el tiempo de la iglesia reveló Dios a él que Dios mora en mí Efesios 1 13 estoy sellado con el Espíritu Santo Dios reveló a él del misterio del rapto una de las enseñanzas que Dios dio a Pablo al rapto mucho mucho uno puede ir a YouTube y ver mis videos los siete misterios que Dios reveló al apóstol Pablo entonces rápidamente si Dios permite me gusta me gustaría dar los libros de Pablo y cuando fueron escritos yo personalmente pienso que Pablo lo escribió a Hebreos y yo pienso que él escribió este libro primero y que después puso el capítulo 13 en 64 hasta 65 después de Cristo ahora yo tengo un medio no sé en español pero sé que está en inglés quien escribió a Hebreos y por qué yo pienso que Hebreos fue escrito primero por el apóstol Pablo porque hay cosas en este libro que no están de acuerdo con Romanos y la única manera de explicarlo es que él cuando fue salvo aquí él escribió muy pronto este libro a su pueblo y después Dios reveló a él ok ahora vaya a los gentiles entonces ahí está el cambio verdad ahí está la transición y yo pienso que Pablo sí escribió el libro de Hebreos el libro de Hebreos de qué habla mucho de esto la expiación de sangre salvo por la sangre derramada de Cristo Pablo lo escribió y yo lo voy a poner aquí en orden los libros de Pablo cuando fueron escritos primero de Tesalonicenses bueno con H en inglés con español no primero de Tesalonicenses segundo de Tesalonicenses que es primero de Tesalonicenses 49 después de Cristo segundo 52 a 54 después de Cristo Galatas viene y sabes que en inglés estoy enseñando versículo por versículo de los libros de Pablo en orden de cuando fueron escritos y eventualmente lo haré en español si Dios permite pero quiero terminar en inglés primero porque me cuesta hablar en español después de haber predicado en inglés primero de Corintios segundo de Corintios aquí voy a poner la fecha más aceptada de muchos de cuando fueron escritos estos libros quizás está correcto quizás un poco mal un año dos años antes quien sabe quise poner bien pero casi dos mil años han pasado verdad entonces quien sabe exactamente cuando fue escrito pero por medio de leer la Biblia podemos ver los viajes de Pablo como él salió y podemos por lo menos poner en orden en esta forma cuando escribió sus cartas o sus epístolas el apóstol Pablo y mirando a Pablo miramos al hombre que Dios escogió para darnos la doctrina de la iglesia Filipenses 62 a 64 Colosenses 64 después de Cristo Filemón 64 después de Cristo Tito cuando fue escrito Tito 65 después de Cristo vamos a ver primero de Timoteo y segundo de Timoteo 65 hasta 68 y 66 hasta 68 y el último libro que escribió el apóstol Pablo era el libro de segundo de Timoteo hace poco después de esto murió fue matado asesinado fue un mártir de Jesucristo y una cosa mire el último libro alrededor de 68 después de Cristo una cosa interesante en 70 más o menos después de Cristo había la destrucción de Israel entró Tito un pagano un gentil entró los romanos y destruyeron el pueblo y la ciudad y el templo de Israel entonces muchas cosas pasaron antes que pasó esto pero esto también nos muestra que ahora los judíos están en cautividad o los judíos están en dispersión esparcidos están esparcidos es la palabra los judíos y que hoy en día el ministerio es llevar el evangelio a los gentiles predicando el mensaje que Dios reveló a Pablo también pueden ser salvos los judíos hoy pero ellos tienen también que venir por medio de la enseñanza de la enseñanza de Pablo y he visto algunos judíos salvos aquí en los Estados Unidos donde vivo en Florida como un niño como bueno no niño como un joven podemos decir de 17 18 años acepté al Señor y fui con mi papi a una iglesia aquí cerca y había un hombre que siempre estaba sentado ahí enfrente un judío que ha aceptado a Cristo como su salvador confiando en el evangelio de Pablo y siempre y siempre con sonrisa este judío porque él por fin ha hallado su Mesías y siempre quería escuchar que dijo Dios a este Pablo porque ahora somos uno en Cristo los gentiles y los judíos y estaba muy muy este hombre muy feliz porque ha hallado su Mesías pero confió en el evangelio de salvación fue justificado y él lo sabía sabía él que era salvo él murió hace varios años atrás y todos en la iglesia muy bien triste que él era un judío que aceptó al Señor pero ya había muerto verdad era un hombre bien amado y nosotros cristianos debemos amar a los judíos son el pueblo de Dios escogido de Dios pero hoy en día porque ellos rechazaron a su Mesías los judíos están en como es la palabra están esparcidos Pablo dice esto y Pablo nos enseña que después de rapto será lo que se llama la tribulación siete años en que el anticristo vendrá y la Biblia dice que Dios va a venir otra vez y trabajar con Israel no ha olvidado Dios a Israel ese es un tiempo cuando viene el anticristo un tiempo muy feo pero después de rapto cuando sale la iglesia otra vez Dios va a trabajar con los judíos después vendrá Armagedón y después de esto mil años milenio podemos decir el milenio bueno hay varios otros libros que quiero también darte pero estos libros de quienes son estos libros vienen de estos aunque que vienen después de los libros de Pablo fueron escritos de gente que estaban en este tiempo y mucho de estos libros se aplica aquí pero también podemos ver un poco la influencia de Pablo aquí lo voy a poner los otros libros porque quise dar todo el Nuevo Testamento verdad como un perfil pero también darte cada libro del Nuevo Testamento para que pudiste entender tenemos el libro de Jacobo ahora oigan bien algunos dicen Santiago pero el primer reciclo dice el libro de Jacobo Jacobo fue escrito según ellos en 60 después de Cristo yo digo que no yo pienso que fue escrito muy antes según lo que dice primero de bueno estoy pensando en inglés otra vez de Pedro segundo de Pedro este primero segundo tercero de Juan este Judas y revelación algunos dicen porque dices revelación y no Apocalipsis Apocalipsis es la palabra en hebreo y latín pero el primer reciclo dice la revelación de Jesucristo entonces yo le digo revelación porque el primer reciclo dice supuestamente 60 prevastamente 65 después de Cristo segundo de Pedro algunos dicen 90 después de Cristo primero segundo tercero de Juan yo digo yo pienso que antes porque sabemos que revelación fue escrito en 90 después de Cristo y Judas más o menos 60 después de Cristo ahora estos libros son libros que varios no están de acuerdo con lo que predicó el apóstol Pablo ¿por qué? ¿por qué en este libro hay cosas que supuestamente son al contrario al apóstol Pablo? oiga bien aquí está la predicación primera de judíos a judíos y si uno mira a Jacobo este libro de Jacobo dice que la salvación es por obras y aquí al principio era así pero hoy no y aquí está escrito el libro de Jacobo el primer reciclo nos dice a los judíos esparcidos Jacobo en realidad aplica más aquí antes de Pablo por esto digo fue escrito muy antes y este libro tendrá algún día una aplicación buena en este tiempo cuando vendrán los judíos igual con hebreos vendrá aquí primero y segundo de Pedro leyendo estos podemos ver que Pedro si aceptó la enseñanza de Pablo por ejemplo primero de Pedro uno primero de Pedro uno miramos que Pedro si aceptó la sangre y que él dijo wow la salvación es por la sangre primero de Pedro uno estoy en Jacobo perdón primero de Pedro uno dice ocho sabiendo que fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste por tradición de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación vio Pedro que mire Cristo es la expiación de sangre el sacrificio el cordero de Dios y que la justificación solo viene por medio de la sangre y mirando al primero del segundo tercero de Juan y todo todo esto miramos estos escribieron escribiendo sus cartas y yo pienso que muchos escribieron muy antes de como dice aquí pero también escritos aquí estos hombres pero sabes que una cosa que no piensan muchos es después del rapto otra vez empieza aquí donde terminó aquí entonces donde predicaron ellos al principio será exactamente lo que prediquen aquí los 144 mil los dos testigos entonces anduvieron ellos predicando hay que bautizarse en agua y hay que arrepentir de sus pecados confesando sus pecados y hay que creer en el nombre de Jesús aquí cuando viene el rapto y los cristianos están sacados fuera aquí Israel tú tienes que aceptar que su Mesías es Jesús y confiar en su Mesías y quien era entonces ve como regresa otra vez esta enseñanza que escribieron ellos interesante verdad al fin del Nuevo Testamento tenemos el libro de revelación el libro de revelación habla de siete iglesias en el principio después dice que había en el cielo una puerta que es un tipo del rapto y lo que demás habla el libro de revelación habla del anticristo la bestia y está hablando de este periodo de siete años que se llama la tribulación y aún más habla de la relación del armagedón y el reino de Dios en que él gobernará por mil años Dios reveló a Juan mucho de las cosas que pasarán en el futuro mucho más que Dios reveló a Pablo la moralidad de cosas aquí entonces es una cosa interesante y aún importante que debemos entender que cuando estamos estudiando el Nuevo Testamento la importancia del Nuevo Testamento son los libros de Pablo porque es por medio de Pablo que encontramos el Evangelio de salvación de hoy no podemos ser salvos por lo que predicó al principio Pedro por bautismo en agua no podemos ser salvos por lo que predicó Juan bautismo en agua no podemos ser salvos por lo que predicó el Señor Jesucristo en Mateo Marcos Lucas Juan porque todavía estaba en el Antiguo Testamento la salvación no viene hoy en día por medio de solo creer que Cristo es el Mesías la salvación hoy viene por medio de creer en lo que Cristo ha hecho confiar en su obra terminada su acto de expiación de sangre su muerte y sepultura su sangre derramada estás confiando en la sangre de Cristo es la única manera que uno puede ser salvo hoy es por medio de confiar en la sangre derramada de Cristo Jesús ahí está entonces y eso es muy importante y yo quiero que entiendan porque hay gente que supuestamente dice que son cristianos que ni entienden este mensaje he conocido muchos pastores que nunca leen de los de las epístolas de Pablo solo practiquen todos sus días de Marcos Lucas Juan y Mateo y no hablan nada de Pablo me han confesado no sé por qué está en la biblia el apóstol Pablo pero Pablo escribió dos terceros de todo el Nuevo Testamento debe estar ahí por una razón cuál es la razón cuál es el razón el razón por qué está Pablo en la biblia pues está allí porque Dios usó a él escogió a él a llevar este evangelio de salvación a todo el mundo hasta que raptó y todavía nosotros estamos bajo la predicación y los libros de Pablo el ministerio de Pablo eso es algo que no debemos negar porque es la verdad cuando viene el rapto empieza un tiempo de siete años en que Dios permite al anticristo gobernar pero también Dios va a estar preservando cuidando a su pueblo los judíos y va a dar otra vez a los judíos una oportunidad aceptarle como su mesías y después Dios va a llegar a bajar del cielo y destruirá al anticristo y su ejército y reinará como un caudillo verdad reinará el señor jesucristo por mil años y milenio me gusta leer la biblia pero debemos entender lo que estamos leyendo hay muchos que leen la biblia y ni idea por esto he dado yo un perfil de la biblia para que cuando tú lees la palabra de Dios tú puedes entender ah así es antiguo testamento todavía antiguo testamento así es comenzó al principio de actos pero había una transición entonces esto es donde estamos hoy y porque necesitamos leer los libros de Pablo y ah todo esto habla de en este tiempo en el futuro de profecía oye yo no le digo que no debes leer toda la biblia si debes leer hay que leer Mateo Marcos Lucas Juan hay que leer a cubo primero de Pedro hay que leer todo pero entendiendo sabiendo que hay cosas en el nuevo testamento que fueron escritos a otros en otro tiempo no podemos ser salvo por medio de algo que estaba escrito de la tribulación verdad dice no tomas la marca de la bestia esto no aplica a nosotros porque según la palabra de Dios vamos a salir a rato antes que dan la marca de la bestia me entiendes aquí en el antiguo testamento hay cosas que Cristo dijo a judíos bajo la ley que no son para nosotros hoy en día esto es lo que Dios dio para nosotros hoy en día debemos entender podemos leer todo pero hay que entender o como dice en segundo de Timoteo hacer divisiones o como dice en español trazar bien dice la palabra de Dios pues espero que por medio de esta enseñanza tú puedes trazar bien la palabra de Dios y entender y si tú eres un predicador o un maestro de la escuela dominical o quizás un misionero evangelista espero que tú predicas bien lo que es el Nuevo Testamento y que nunca olvides a venir al evangelio de Pablo porque esto es lo que salva hoy en día no es por otro libro ni otro mensaje es por esto gracias por aguantarme otra vez espero que fue una bendición y que pudiste entender algo que te ayudará en leer las escrituras y para mí es una cosa interesante leer en orden los epístoles de Pablo yo te recomiendo leer en orden una vez por lo menos las epístolas de Pablo porque ayudará mucho a su fe porque esta es la doctrina de la iglesia de hoy pues Dios te bendiga nos vemos el otro domingo con otro mensaje y espero que que esto fue una bendición te recomiendo hacer dividis de esta enseñanza si deseas a dar a otros quizás a su pastor muchos pastores nunca han aprendido lo que te expliqué en 48 minutos ¿verdad? y es triste ver uno que dice que es un hombre de Dios que no puede trazar bien la palabra de Dios que no entiende porque está el apóstol Pablo entonces tú tienes permiso copiar este video y repartir a otros porque para mí la verdad es importante y quiero que todos son salvos y que no están confundidos ¿verdad? que todos entiendan bien la palabra de Dios Dios te bendiga y nos vemos el otro domingo en la iglesia de la nube punto com y nos vemos